Lo que es la historia es hacer ver, no más, es un maravilloso. ¡Ya nos vamos! ¡Y cómo viene el mundo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba los carreros! Los carreros no van más arriba Los carreros no van más arriba Los carreros no van más arriba Esos hombres 100% fieles En Oaxaca hay puros fieles, papá Enamoradores, trabajadores Fuentes, papá, ¿verdad? Pero de olor, porque no te vale ¡Es cierto! ¡Ni fríjense! ¡Seguimos! ¡Venamos! ¡Seguimos! ¡Azando! ¡Ya nos vamos! ¡Con permiso! ¡Venamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!